Saludos estimados cursistas, les habla la doctora en ciencias Yalek Domínguez Alvear, profesora titular de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Bienvenidos a este último encuentro relacionado con los medios de enseñanza y aprendizaje en el contexto de la transformación que impone la llamada ciudadanía digital, condición que no represente una simple nomenclatura para identificar a aquellos que interactúan indiscutiblemente en medio de la evolución tecnológica actual. Desde la perspectiva de muchos autores, es posible afirmar que un ciudadano digital es aquel que comprende el funcionamiento y los principios que rigen el entorno digital, analiza el lugar y el papel de las tecnologías en la sociedad, evalúa su incidencia en la vida cotidiana y entiende su rol en la construcción del conocimiento, así como la sabe utilizar para su participación. Cuenta con la habilidad para navegar en contextos digitales complejos y comprender sus implicancias sociales, económicas, políticas, educativas y laborales. Se va a hacer un uso reflexivo y creativo de Internet, tanto para el análisis crítico como para la participación. Ello implica más que la libertad de expresión, la participación social, la del entorno digital, la del uso de su lenguaje, el pensamiento computacional, la proyección y el comportamiento adecuado de una percepción humanista y del respeto a los semejantes. En plena coherencia, desde su modelo, la Universidad Cubana se contextualiza y fundamenta como moderna, humanista, universalizada, científica, tecnológica, innovadora e integrada a la sociedad. Ello demanda transformaciones desde el currículo para la formación pedagógica que contribuyan al logro de la ciudadanía digital a través del vínculo universitario-sociedad. Por lo que la atención a la estrategia curricular asociada a las tecnologías de la información y las comunicaciones se orienta más allá de las habilidades infotecnológicas para fomentar una cultura ética en el uso de estos recursos que ha de extrapolarse a su desempeño profesional en todas las esferas de actuación. En este sentido, cabe señalar el carácter crecientemente global de la Internet y de la red de redes que requiere normas morales y de responsabilidad profesional en respuesta a las principales preocupaciones de los ciudadanos con mayor o menor proyección como internautas en cuanto a privacidad, vigilancia, propiedad, seguridad, acceso y poder. Constituye un verdadero desafío encontrar la manera de que los valores sociales y éticos se incorporen a la nueva sociedad global de la tecnología digital propiciando la integración social coherente e inclusiva sin importar el entorno de las TIC se identifican en ellos los mismos problemas en cuanto a la diversidad de sistemas morales, la libertad humana, los valores, la relación, fin medios y la diferencia entre los términos ética y moral. Lo cierto es que proliferan las actitudes en total contradicción con los diez mandamientos de la ética de la computación suscritas por el Instituto de Ética Computacional que convocan a no utilizar la computadora para dañar a otros, para interferir en el trabajo de computación de otros, espiar los archivos ajenos, utilizar la computadora para robar ni para levantar falso testimonio, tampoco para copiar y utilizar software deprivados sin abonarlos, recursos sin autorización o compensación adecuada, ni apropiarse del producto intelectual de otros, pensar en las consecuencias sociales del software que se produce y utilizar la computadora de modo tal que asegure consideración y respeto a sus congéneres. En ese contexto tecnológico, se asume el ciberespacio como entorno en el que se posicionan y fortalecen cada vez más figuras delictivas que afectan en gran medida a la sociedad. Entre redes y otras pantallas, se erigen plataformas tecnológicas que protegen y mascaran acciones de sabotaje, piratería, hackeo, craqueo, manipulación de datos, falsificación de documentos, fraude electrónico, publicación de contenidos ilegales, suplantación de identidad, estafa o phishing, o el uso de malware para afectar sistemas. En ese sentido, y en ese mismo orden de cosas, se pueden incluir otras figuras asociadas a la pornografía infantil y a otros peligros que rompen las barreras tecnológicas e irrumpen en la vida de los ciudadanos. Es el caso del sexting, el staking, el freaking, o pirateo telefónico, el ciberbullying, el grooming, tan dañinos como el acceso a contenidos inapropiados, pseudo periodísticos, manipulados, tergiversados, mentiras estratégicas fabricadas, hiperbolizadas y malintencionadas, como es el caso de las fake news, involucradas en guerras mediáticas en las que se destacan influencers y haters capaces de escalar sin tener en cuenta el dolor ajeno y trascender la línea entre la racionalidad y la emoción en la era de la posverdad y el metatexto. Otra lista de la predicción ética ante las tecnologías se asocia a la archivística moderna. Se asume que la información digital es intrínsecamente más fácil de alterar que las tecnologías tradicionales de papel o microfilia. De ahí la importancia de los procesos de preservación de la información digital que reconoce la recepción y conservación y la recuperación de la información digital con la catalogación por metadatos, las opciones migratorias estandarizadas y de emulación en el almacenaje confiable ante los efectos naturales, la insolescencia tecnológica, la evolución constante de los software y los ataques cibernéticos. Por otro lado, una cultura informática básica convida al uso de contraseñas confiables, aplicar el cifrado, proteger documentos por diversas vías y crear copias de seguridad. Se incluyen además en esta amplia lista de delitos de vulneración de la propiedad intelectual comunes en el contexto académico y profesional incluso con manifestaciones incipientes durante todas las etapas formativas. Basta ahondar en la relación que se establece entre términos tan diversos como propiedad intelectual, derechos de autor, copyright, derecho moral, reprografía, plagio, bases de datos, piratería, nuevas tecnologías, multimedia, radiodifusión, difusión por cable, internet, documentos y bibliotecas virtuales, así como sociedad de la información y entidades de gestión, en los que el derecho de autor y la tecnología documental requieren precisar sus límites ante el llamado a globalizar la información teniendo en cuenta que los derechos morales del autor son inalienables, fines a los que contribuyen las licencias Creative Core. Como parte de la propiedad intelectual se incluye la provisión científica de un autor, la que está expuesta con frecuencia al plagio, clasificable según su forma, método y propósito, con particularidades, pero igual en apropiado. Constituye un delito que atenta contra los derechos del autor, sin embargo es más frecuente de lo que parece, a pesar de que son cada vez más eficientes, los programas antiplagio que se presentan. Aunque las causas pueden enunciarse desde las carencias a las destrezas para investigar y citar, comprender el concepto en toda su magnitud o parafrasear, o simplemente utilizar inadecuadamente el arsenal de información que enfrentan, lo peor es que afectan la reputación profesional. Es por eso que conocer las bases legales que establecen las normas de comportamiento para la ciudadanía en un contexto virtual constituye una tarea de prioridad en su formación, que necesita la participación consciente y responsable de todos. Es por ello, y que en ese contexto en el que se desarrollan y forman profesionales y estudiantes, es imprescindible tomarlo en cuenta. Sin embargo, no siempre se cuenta con las herramientas para enseñar a decodificar, desmentir, comprender, contrarrestar mensajes o sencillamente generar contenidos para orientar, divulgar, revelar y fundamentalmente fomentar una cultura ética de una ciudadanía digital acorde a las aspiraciones de la transformación social que se genera. He ahí la convocatoria de ustedes para evidenciar y extrapolar modos de actuación coherentes en el uso de las TIC, lo que tienen los procesos formativos, un espacio de extraordinario valor. Si este tema ya forma parte del equipaje formativo que han hecho suyo, este colectivo docente se considera satisfecho, pues el profesor de hoy ha de trabajar para dejar una huella en sus estudiantes en aprendizajes perdurables y permanentes conforme a la Agenda 2030 y especialmente al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Siendo así, me despido. Un abrazo. Un abrazo.